Hola mi gente, aquí su compa el Pegaso, el día de ahora los voy a llevar a una casa bien famosa en la cual estuvo viviendo el famosísimo Albert Einstein, él trabajaba en la universidad que es Pasadena, él estuvo viviendo, le llamaban bungalow, una casa bien famosa que toda la gente viene y se toma fotos y también hay mucha gente que no sabe de esta casa, pero aquí es donde estaba viviendo el famosísimo Albert Einstein, a los que no saben quien es Albert Einstein es este vato de aquí, él está en todos los libros de historia, en los libros de ciencia, física, Albert Einstein fue un genio en los tiempos de antes, poco loco, pero dicen que los locos son los más listos, para los que no saben Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955, ya después que él murió le robaron el cerebro, la persona que le hizo la autopsia, le robó el cerebro, lo cortó en pedazos para estudiarlo, lo pesó, hizo un chingo de desmadre con el cerebro de Albert Einstein y ese wey lo mantuvo en secreto más o menos como por 40 años, lo mantuvo dentro de lo que viene siendo su laboratorio en su ático, en su casa, no sé si era un basement en la parte de abajo de la casa, pero lo mantuvo en secreto el wey como por 40 años, ya después entregó el cerebro, después de como 40 años entregó el cerebro de Albert Einstein a unos científicos para que volvieran a estudiar el cerebro y se dieron cuenta que el cerebro si era muy diferente a un cerebro normal, de hecho pesaba más, estaba mucho más grande el tamaño y también decían que producía el 17% más neuronas que una persona normal y es por eso que él tenía una habilidad muy alta para poder pensar e imaginar cosas en su cabeza y es por eso que era una persona muy inteligente, el famosísimo alemán Albert Einstein y ahora su cerebro se encuentra en un museo, algún día vamos a ir a ver cómo luce el día de hoy, quién sabe cómo se estará conservando, quién sabe cómo lo tengan, pero su cerebro está ahora señoras y señores en un museo abierto al público. En el transcurso del video les voy a poner lo que viene siendo frases famosas de las que solía decir el famosísimo Albert Einstein para que ustedes vean la capacidad mental que él tenía, decía que la tecnología nosotros algún día seríamos esclavos de ella y mírenos ahora, tenemos tecnología por todos lados y somos unos adictos. Bueno mi gente espero que les guste este vídeo, aquí su compa el Pegaso, vamos a conocer la famosísima casa donde vivió Albert Einstein, díganme. Pues si mi gente aquí venimos llegando, esta no es la casa, es esta de aquí de al lado, en donde el famosísimo Albert Einstein vivió en los años 1930, es esta casa de aquí, me parece que Albert Einstein duró viviendo un año aquí, mientras él trabajó en la universidad Cal State, que no está muy lejos de aquí, Caltech, en la universidad Caltech de aquí de Pasadena, el instituto tecnológico, ahí es donde trabajaba él, él dio varias presentaciones, y les voy a subir una foto, donde él está parado aquí con su esposa, y, pues si, el número 707 sigue igualito, no lo han cambiado, eso si no ha sido modificado, de hecho, nada, nada, si acaso, yo pienso que nomás el techo, pero la casa sigue igual, sigue igualita, como cuando vivió aquí este Albert Einstein, de hecho, este barandal que se alcanza a ver aquí, en esta ventanita de ahí, también hay una foto tomada ahí, y hay varias fotos tomadas enfrente de la casa, y así es como luce el día de hoy, quien iba a pensar que algún día, yo iba a poder conocer esta famosísima casa, en donde vivió uno de los hombres más inteligentes de todo el mundo, que ahora está, en los libros de historia, física, ciencias, el famosísimo Albert Einstein, un día, en los años 1930 y algo, estuvo parado, ahí, y hay pruebas, pues bueno mi gente, esta es la famosísima casa, del famosísimo Albert Einstein, aquí fue donde él vivió, sus tiempos, cuando estuvo trabajando, en la universidad Caltech, de aquí de Pasadena, y vamos a ir hacia las localidades de allá, de la universidad, para que ustedes puedan ver en donde fue, en donde se tomó fotos, y en donde trabajaba Albert Einstein. Les dejo la famosísima casa, la neta no me quiero ir de aquí, pues ahí está mi gente, la famosísima casa, en donde estuvo Albert Einstein, en los años 1930, aquí fue donde estuvo Albert Einstein viviendo, espero que les haya gustado este video, la neta mi gente, no me quiero ir de aquí, es algo histórico, esta casa es una marca histórica, para toda la ciudad de aquí de Pasadena, y también para todo el mundo entero, pues bueno mi gente, nos tenemos que ir, ni modo, espero que les haya gustado este video, y nos vemos en el próximo video. Pienso que había más fotos de Albert Einstein, cuando él estuvo haciendo su servicio aquí, pero ustedes saben, es como ahorita, si hay alguna persona que más o menos es inteligente, y eso, y dices, ahora Lenar, o sea, es el pinche vato culero, ¡Gracias! ... ... ...